bienvenidos de nuevo amigos este es eduardo recepo mister roboto quien les habla y estamos en un vídeo especial sobre robo jam all stars que viene que viene para este reto los digamos que las actualizaciones vamos a hablar de los ocho retos que tenemos en esta categoría este va a ser el vídeo en español también tendremos un vídeo en inglés entonces lo primero lo primero vamos a ir la categoría estintadas que en este tal vamos a tener tres equipos inscritos tuvimos siete equipos inscritos durante la temporada para esta categoría de los cuales cuatro clasificaron tres de colombia y uno de argentina qué pasó con los otros tres equipos un equipo de túnez y filipinas y otro de colombia que no entregaron los vídeos a pesar de haber estado inscritos de esos cuatro equipos sólo tres inscribiron a robo jam all stars desafortunadamente uno de los equipos el campeón actual que tiene muy buen proyecto hombre los chicos andan de intercambio no pueden estar entonces quedan para los otros tres equipos sin embargo queremos el campeón de argentina tenemos a los otros dos equipos que quedaron en podio en colombia entonces que tienen que hacer los equipos mejorar mejorar sus proyectos muy importante aquí no hay nada así nuevo sin embargo sin embargo si va a haber aquí hay una hay algo importante que va a suceder va a haber algo importante que va a suceder referente al premio eso se lo estaremos diciendo a los equipos directamente antes de anunciarlo al público pero bueno en muy importante que cambia aquí hay algo importante que deben hacer de nuevo el proyecto el vídeo muy importante que sea un vídeo para la competencia ya nos pasó con un equipo que tenía una idea muy buena pero hizo una edición de vídeos viejos no no se veía bien la propuesta a pesar de tener una propuesta muy buena entonces es muy importante que sea un vídeo para el reto y aquí dice algo que dice debe tener subtítulos en inglés en caso de presentarse en otro idioma diferente a este si no será devuelto al equipo y tendrá 72 horas para corregirlo y entregarlo entonces subtítulos en inglés no se les olvide equipos stream task eso es lo que viene nuevo los invitamos igual a que vayan a que vayan a robo jam all stars diagonal el rojan punto live diagonal all stars ahí o si no van a rojan punto live ahí está el link para los stars y ahí pueden ver los reglamentos recuerden ver todos los reglamentos muy 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 importante ya habiendo hablado de roja mostars nos vamos a devolver un poco porque en este momento vamos a hablar de otro reto que es el reto el reto el que sigue que va a ser vamos a hablar de los otros retos asíncronos entonces el reto robo sketch el reto robo sketch realmente continúa lo mismo no hay cambios realmente significativos en este reto el reto robo sketch simplemente hablamos de bueno recordemos lo de los premios recordamos la digamos que toda la ejecución recordamos que el tiempo que que se toma como tiempo inicial es el tiempo de entrega o sea si se da a las 8 de la mañana tienes 90 minutos hasta las 9 y media para entregar si entregaron enviaron a las 8 y 22 así lo hayan hecho a las 8 y 10 y se les olvidó enviarlo ese es el tiempo que cuenta como tiempo inicial el de la entrega ya una vez entrega hay se evalúa en penalizaciones y ese es el tiempo final ya todos los equipos han pasado por eso o sea que no hay sorpresas cualquier inquietud por favor nos deben hacer saber aquí podemos ver que realmente no tiene mayores mayores cambios todo está muy normal en esta categoría no hay nada diferente en la categoría distrio vamos a ver y la categoría distrio más o menos lo mismo no tiene nada digamos diferente los invitamos a que por favor vayan y miren los reglamentos los reglamentos están rojan punto live ahí en el link de robo yamos a los pueden ver no hay nada así diferente sí porque como son retos asíncronas pues es la misma eliminación que se hace recordemos que tanto en robo sketch como en distris tienen una vez reciben la rúbrica tienen dos horas para apelar las apelaciones tienen que ser coherentes o sea cosas como se me cayó el internet y no lo pude enviar no es una apelación válida porque porque aquí en la regla número uno si no estoy mal dice se recomienda revisar el acceso a internet y el ancho de anda con anticipación al igual que los dispositivos tatata que usarán para completar la tarea así asignada listo o sea eso es responsabilidad de los participantes no el convite organizador o sea si yo no tengo en internet nada que hacer tengo que asegurarme de tener las condiciones óptimas antes de listo cualquier inquietud nos pueden escribir a info punto robo yam arroba gmail punto com listo yo creo que ahí ya vamos bueno ahí ya vamos con tres retos súper bien vamos a hablar del siguiente reto el siguiente reto va a ser el reto colorín que es un reto con simulador pero es en vivo colorín tiene cambios en éste lo voy a poner en pantalla grande para que puedan ver mejor de que estamos hablando cuáles son los cambios que colorín colorín número uno el sorteo realmente no va a ser en vivo va a ser un sorteo que se va a hacer y se va a publicar en premiere aquí ya se cambia y lo que se dice es que simplemente vamos a a dar el digamos los retos aquí dice las posiciones serán asignadas una semana antes de la transmisión del reto pero no ya no dice que va a ser en vivo listo eso es número uno segundo otro cambio aquí dice que se podrá realizar una capacitación para los participantes pero eso es opcional tanto pues como para nosotros realizarla como para los equipos asistir porque porque es que ya estamos el torneo de campeones ya todos han pasado por esto no tenemos que es hacer una capacitación adicional para el código ya sin embargo si necesitan ahí están los tutoriales una vez ya hemos pasado por eso se dice algo hay cosas diferentes para esta categoría número uno en vez de cuatro minutos los equipos van a tener tres minutos máximo para programar por ronda listo y no todos los equipos tienen dos rondas eduardo como así muy sencillo aquí nos dice que vamos a ver dónde está esta información y bueno aquí voy a cambiar porque dice cada ronda está en un máximo de tres minutos pero realmente este cuatro minutos tres minutos sino que no se cambió en esta parte y se dice también estoy buscando esa parte para poderles mostrar donde dice que lo que se va a hacer es una primera ronda que va a ser clasificatoria si es una ronda clasificatoria y después se hará simplemente para los ocho mejores listo ahí tengo bueno no lo encuentro pero ese es uno de los cambios que tiene este reto que simplemente termina sus dos rondas bueno es así porque al terminar las dos rondas está la información no sé por qué bueno aquí dice cada equipo tendrá una ronda de clasificación que está en amarillo no lo veía una ronda de clasificación donde sólo los ocho mejores equipos avanzarán a la ronda final avanzarán a la ronda final listo entonces aquí a pesar de que hay un error que dice cuatro minutos aquí está muy claro en amarillo que dice que tiene un máximo de tres minutos por ronda para programar ejecutar el reto de forma adecuada listo eso es lo que rige está muy claro en amarillo muy 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 claro ya entonces ahí simplemente para aclarar eso entonces todos los equipos tienen una ronda clasificatoria sólo los ocho mejores pasan a la segunda ronda o sea las dos rondas cuentan ya no es la mejor de dos si la primera es mala quedas descalificado listo esos bien los cambios para color ahora el siguiente reto vamos a hablar ya de los retos que son los retos síncronos con robot físico entonces vamos a hablar de bomper bar bomper bar pues sigue lo mismo la misma la misma pista todo cuáles son los cambios vamos a ver los cambios básicos básicos acá dice todos los equipos tendrán una ronda clasificatoria en caso de contar con menos de 10 equipos registrados irá directamente a la segunda ronda tenemos 15 equipos entonces esto no aplica bueno cada ronda sigue teniendo máximo minutos la misma dinámica qué pasa? dice que los mejores 10 equipos en la primera ronda clasificarán a la segunda ronda esa información está por acá si los mejores 10 equipos en la primera ronda clasificaron la segunda ronda y los mejores 5 equipos de la segunda ronda a la final eso significa que tengo los mejores 10 equipos mejores 10 puntajes o sea todos los puntajes cuentan si yo tengo mal puntaje en la primera quedó eliminado sí y como tenemos 15 eso significa que vamos de 15 a 10 a 5 y de los 5 elegimos los 3 mejores para el primero segundo y tercer lugar listo la pista y todo sigue siendo lo mismo muy importante el vaso de 7 onzas hay un cambio hay un cambio en el vaso en el vaso aquí hay un cambio y dice lo siguiente antes decía que en caso de ser transparentes blancos podía añadirse no aquí se debe o sea es obligación añadir un elemento de color o sea en otras palabras hay que pintarlo sí hay que pintar el vaso para poder que sea más fácil visualizarlo listo eso es súper 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 importante hay que pintar el vaso para poder visualizarlo de forma adecuada entonces con tiempo ario sol muy sencillo vaso rojo un vaso negro algo que contraste con la pista por favor ya toda la información los reglamentos en rojan punto live ahí está el icono de bumper el link para los reglamentos perdón otro seguimos con bristol race bristol race tiene nada más seis equipos entonces en bristol race también aplica la misma regla que dice que en caso de tener aquí dice en la competencia perdón que en caso de tener menos de 10 equipos aquí lo voy a buscar que dice todo el equipo está en una ronda clasificatoria en caso de contar con menos de 10 equipos registrados será directamente a la segunda ronda mucho cuidado con esto equipos de bristol race bristol race tiene seis equipos eso significa que hay segunda ronda y ronda final la primera ronda no existe listo entonces la segunda ronda de esos seis equipos van cinco a la ronda final o sea solo uno elimina y en la ronda final se eligen los tres mejores listo por reglamento así se va a hacer ya alguna información que tengan con el mayor de los gustos alguna inquietud nos dejan saber una cosa muy importante que esto está en estos tres retos de todos los retos físicos con robots físicos dice lo siguiente en caso de haber un empate listo en caso de haber un empate en la posición que da clasificación o sea décima en la primera ronda para este no aplica pero para los otros retos sí o quinto lugar en la segunda ronda por ejemplo tenemos primero, segundo, tercero, cuarto y en la quinto lugar tenemos dos equipos empatados los dos equipos avanzan entonces si aquí por ejemplo el quinto y el sexto tienen el mismo puntaje los dos avanzan y sería la última ronda la definitiva no es la mejor de las dos rondas no cada ronda cuenta como si fuera una ronda nueva para que lo tengan en cuenta toda la información y el reglamento en robojan.live ahí está el link para los All-Stars nos quedan dos retos biped race entonces en la carrera de bípedos lo mismo ya en biped race tenemos bastantes bastantes equipos ya vamos a cambiar aquí un momentico mientras que yo reviso esta información si no estoy más en la carrera de bípedos tenemos trece equipos trece ya entonces aplica lo mismo hay una primera ronda donde bueno ahí tenemos algo de la información que pena tenemos una primera ronda donde van a estar los tres equipos luego pasamos a diez luego pasamos a cinco y de esos cinco escogemos los tres primeros ya el podio cierto entonces toda esa información está ahí en en toda la información en nuestra información de robojan.live muy importante la carrera equipos de biped race especialmente para los equipos de méxico no tiene que ser con otto para este robojan all stars es plataforma abierta que dice en el robot se puede usar cualquier tipo de plataforma eso significa que la única restricciones son las de la base que es 15x15 la base del robot o sea lo que está en la pista en reposo no debe medir más de 15x15 las piernitas en la superficie de contacto si es muy alto muy ancho no importa pues la superficie de contacto es la que no debe medir más de 15x15 cualquier inquietud por favor nos dejan saber la información está en robojan.live ahí está el link listo bueno el resto yo creo que va bien el ancho de la pista ya todos saben más o menos lo que tienen que hacer ya todos han pasado por esto para terminar vamos con skill drive skill drive tiene muchos cambios primer cambio de skill drive la pista la pista van a ver que la pista es como morada ahorita vamos a ver por qué esta pista solo va a tener 10 secciones de línea ¿sí? entonces ¿por qué 10 secciones? para que sea más fácil digamos calificar para los jueces entonces van a ver que la pista vamos a ver la pista por acá tiene 10 secciones y están muy marcados los puntajes ahí en la pista 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 listo ¿qué significa? que el puntaje máximo pues en teoría sería 220 lo cual es imposible porque necesitas hacerlo si se hace el récord en este momento está en 11 segundos esta pista no significa que sea más rápida como pueden observar hay dos hay un ángulo recto muy pronunciado este es casi un ángulo recto hay dos curvas muy pronunciadas y una semicurva yo digo a veces es más difícil esta curva que no está tan pronunciada que esta entonces puede ser complejo ¿listo? para que lo tengan en cuenta no va a ser tan fácil la misma dinámica vamos a empezar tenemos muchos equipos si no estoy mal tenemos bueno vamos a mirar aquí para no mostrar otra vez la información por error en skill drive tenemos 19 equipos eso significa que casi la mitad sale ¿sí? casi la mitad va a salir para la segunda ronda de primera ronda vamos a tener 19 en la segunda ronda vamos a tener 10 en la ronda final 5 ¿listo? entonces eso para que lo tengan en cuenta cualquier inquietud que tengan respecto al vaso nos dejan saber con el mayor de los gustos se las aclaramos ¿listo? entonces eso es en cuanto a la pista y en cuanto al reto como tal yo creo que aquí ya queda muy claro muy claro digamos tenemos la información nueva este videito bueno duró siempre 20 minutos esperamos que les sirva bastante esperamos que bueno que puedan aclarar dudas recuerden nos pueden escribir o nos pueden bueno en el grupo de whatsapp está solo para nosotros enviarles mensajes no hay problema pero nos pueden escribir también ustedes tienen nuestro contacto del correo o nuestro whatsapp con el mayor de los gustos chicos yo creo que esto sería todo cualquier inquietud que tengan creo que ahí cubrimos todos todos los retos espero no haberme saltado ninguno creo que ahí estuvo todo muy bien en preguntas dudas inquietudes sugerencias quejas reclamos todas son bienvenidas entonces quedamos listos bueno me faltó un reto que es el Bristol ah bueno el Bristol Race si lo dije el de los 6 equipos y ya lo aclaramos entonces ahí hablamos de Skill Drive de Viper Race de Bristol Race de Bumper Bot Coloring Diz Drill Robo Sketch y lógicamente el Steam Task bueno no siendo más quiero decirle a todos muchísimas gracias por estar participando por ser parte de la comunidad Robo Jam y chao chao